¡Suscríbete al canal! Náufragos de Viajen al Tiempo Caso número 23 Arranquemos el capítulo número 2 En una isla desierta tras el naufragio Florsi, en menos de 24 horas hemos sobrevivido a una terrible tormenta y a un naufragio Y ahora tenemos que lidiar con un asesinato Evangeline Rousseau era la herida del grupo de isleños que quedaron varados aquí hace 12 años Descubrimos a Rousseau perforada con un arpón de pesca en la misma playa a la que vinimos a parar Florsi, ¿escuchas ese ruido? Parece un animal en apuros Por favor Florsi, no soporto escuchar a una criatura sufriendo Tenemos que ayudar al pobre animal Sigamos los chillidos Minutos más tarde Florsi, es un cerdito El pobrecito cayó en una trampa junto a esa cascada Salvémoslo Pero ten cuidado de no resbalarte en las rocas timeline ¿Señor? Hoy es un cerdito ¿Señor? San Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Oh, mire este pequeño adorable! Lo reduciré, así podemos sacarlo de la trampa a salvo, Florsy. ¿Pero qué es eso? ¿Encontraste un pañuelo con las iniciales de la víctima? ¿Eso significa que estuvo aquí? Hay manchas frescas en el pañuelo. Necesitamos una muestra. Y esta hoja de banano destruida tiene algo escrito. Restaurémosla para ver qué es. Florsy, resulta que la criaturita nos condujo a algunas pistas. Deberíamos liberarlo. Se lo debemos. ¡Suscríbete! 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 escapar a mi almuerzo y será mejor que me volan mi trampa si saben lo que les conviene hola quién es usted me llamo lunes y esta es mi isla muy bien lunes hablemos y aclaremos las cosas sin lunes gracioso sentimos mucho haber dejado escapar su almuerzo lunes su nombre es único es el nombre de una esclava me arrancaron de mi gran mazunda natal para venderme en lo que llaman el mundo civilizado y como terminó en esta isla terminé aquí después de ofregar como la gente que vive en aquella aldea mis supuestos amos me hundieron con el barco en esta isla soy libre e independiente sé dónde se encuentran los cocos más frescos para beber de ellos o sea que vive al margen de los demás isleños sí aunque a veces les permito que se me acerquen cuando necesitan mi ayuda hace poco le enseñé al gordo a hacer fuego y qué nos dice su líder evangeline rousseau me mantuvo al margen de evangeline y ella de mí la verdad es dura por aquí y y la muerte no llegará a todos algún día y necesario haberle dicho gordo la verdad que no me gustó esa parte para nada y y y y y y y y Analicemos el polvo marrón del pañuelo de la óptima con el microscopio Florsi. El polvo marrón del pañuelo de la óptima con el microscopio de la óptima. Bien Florsi, la hoja de vana dice, ninfas del mar anuncia tu sustancia fatal. Mmm, sentencia fatal, eso suena amenazante ¿no? Es poco probable, pero si este mensaje que llegara a estar relacionado con el asesinato será mejor que Orlando lo examine. ¡Suscríbete al canal! Florsi, el polvo marrón que recogimos del pañuelo de Vangelín Rousseau es canela. Pero la canela no se produce únicamente en países asiáticos, entonces ¿cómo termino en una isla en el medio del Caribe? Oh, un momento, el cocinero de nuestro barco es conocido por usar canela en exceso. Hace apenas algunos días veía al capitán quejándose de eso. Pensaba que toda la tripulación de nuestro barco estaba en la playa, entonces ¿qué hacía George Turbot en la cascada con el pañuelo de la víctima? Será mejor que hablemos con el chef errante. Disculpe señor Turbot, ¿podemos hablar? ¿No puedo tomarme 5 minutos para disfrutar en paz de mi agua de coco y reponerme del estrés de haber sobrevivido a la tragedia de nuestro barco? Solo díganos qué hacía con el pañuelo de una víctima de asesinato y lo dejaremos en paz. Es simple, salí a buscar alimentos mientras ustedes, montón de vagos, seguían durmiendo. Encontré el pañuelo en el suelo y lo usé para limpiarme las manos, eso es todo. ¿Cómo se suponía que supiera que pertenecía a la víctima? ¿O sea que nunca vio a Evangeline Rousseau con vida? Por supuesto que no, ahora lárguense. ¿Cómo se suponía que pertenecía a la víctima de asesinato? Bueno, debe haber sido ella quien la rompió tras recibirla. Nuestro presentimiento era acertado, pero ¿qué nos dice el mensaje Orlando? Bueno, para empezar, Ninfas del Mar anuncia tu sentencia fatal. Es un verso parafraseado de la tempestad de Shakespeare. La obra se desarrolla en una isla remota desde un grupo de personas, donde un grupo de personas queda varado tras una terrible tormenta. Bastante apropiado, ¿no les parece? Sí, pero con respecto al mensaje, ¿crees que haya sido una amenaza del asesino? Sí que lo creo. Verán, el verso original de la obra es, Ninfas del Mar anuncia tu sentencia. No incluye la palabra fatal. Lo que significa que el asesino añadió fatal para enviarle un mensaje de amenaza a la víctima. Y también nos revela que el asesino ha leído la tempestad. Pues bien, el asesino aprenderá el verdadero significado de una tempestad cuando lo atrapemos. Donde investigaremos a continuación, nuevamente en la aldea andando. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video. 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 Mira Florci, había un mensaje en la botella enterrada en el montículo de tierra. Leámoslo. Estamos atrapados en una isla con una desquiciada al mando. Es imperativo que vengan y nos rescaten. Lord Montage. Es decir que Quentin Montage escribió este mensaje. Y debe referencia a la víctima cuando habla de una desquiciada al mando. Pero, ¿por qué enterraría la botella en lugar de arrojarla al mar? Volvamos a hablar con el aristócrata. Lord Montage, encontramos un mensaje embotellado. ¿Por qué calificó a Evangeline Rousseau de desquiciada? ¿Y por qué enterró la botella en vez de dejarla flotar en el mar? Luego Angeline, ella fue la arpía de perturbada que enterró mi mensaje. ¿Por qué la señora Rousseau querría enterrar su mensaje? Estaba desesperada porque no abandonáramos la isla, por lo que hizo todo a su alcance para evitar que nos rescaten. De esta forma, ella podría continuar su mandato sobre nosotros en la isla y construir su idea de un nuevo mundo, al igual que próspero en la tempestad. Soy un hombre importante, mucho renombre en Inglaterra, Corsario Florsi. Pero a Evangeline le importaban un comino esas cosas. Ella dictaba todas las reglas, tomaba las decisiones. Me fastidió hasta el final. Parece muy disgustado por las acciones de la señora Rousseau. Lord Montage. Sinceramente, espero que no la haya dañado en represalia. Oye Florsi, sé que debería estar afligida y demás porque terminamos guardado en esta isla. Pero encuentro la situación de lo más emocionante. Bueno, estoy seguro de que el capítulo que le dedicarás en el libro que estás escribiendo será súper dramático, Penélope. Hablando de libros, ¿qué descubriste en el reporte de la víctima sobre la supervivencia en la isla? Bueno, Florsi, es evidente que Evangeline Rousseau era una maniática de las reglas. Incluso había creado sus propios 10 mandamientos para su abnegada sociedad, incluyendo plegarias diarias obligadas y delatarse unos a otros en caso de falta. Y escuchen esto. Uno de los isleños era claramente un fastidio para la víctima. Curly. La señorita Rousseau escribió un montón de comentarios sobre él, como Curly es el de la voz más débil o qué idiota inservible. Wow, entonces la víctima no tenía mucha estima por Curly. Deberíamos preguntarle a él cómo se sentía al respecto. Muy bien, Corsarios, ¿ya atraparon el asesino de la señora Rousseau? Estamos progresando, Curly, y descubrimos que su líder no tenía un gran concepto de usted. ¿Estaba al tanto de que ella creía que usted era el eslabor más débil en la comunidad de la isla? Ni que lo digan. Empezó con esa mujer, haciendo bromas aquí y allá sobre mi sobrepeso. Y luego no paraba de acusarme de robar y comerme las provisiones. Decía que era el único que podía explicar que permanecía tan redondo. Cada vez que la horrible señora R me veía tomando agua de coco, actuaba como si yo fuera Ariel de la tempestad arrasando con todo un banquete. No dejaba de hostigarme. No es mi culpa si no adelgazo, pese a que apenas me alimento, Corsario y Florsi. Bien, Curly, parece que la señora Rousseau lo amedrentaba incansablemente. Esperemos que no lo haya impulsado a cometer algo impuro. Más tarde, Florsi resulta que la víctima tenía ideas de liderazgo de lo más extrañas. No solo la víctima llevó a Curly al límite acusándole de arrasar con toda la comida, sino que también frustró el intento de Quentin Montal de pedir rescate. También descubrimos que George Turbot, el cocinero del barco, había encontrado el pañuelo de la víctima mientras buscaba comida, pero aseguró que no la conoció personalmente. Luego tenemos a Lunes, un antiguo esclavo que... Corsario, Corsario Florsi. Nunca pensé que volveríamos a vernos. ¿Capitán Shadrach? ¿Qué le sucedió? Bueno, nos vemos mañana chicos para un nuevo capítulo, el capítulo número 3, en el que vamos a arrestar al asesino. Así que los espero mañana a las 22 horas de la noche argentina para seguir mirando los capítulos. Nos vemos chicos, chao. Chau.